Hola amigo, el día de hoy te compartiré una interesantísima técnica para que puedan saber varios trucos caseros para eliminar bolsas y ojeras, pero antes me gustaría darte algunos consejos importantes que debes saber para evitar las ojeras. Veamos. Durante el último año hemos estado viviendo momentos difíciles para todos, mayor tiempo en casa, problemas para dormir, estrés, etc. Todo esto ha hecho que se acentúe uno de los problemas estéticos más frecuentes, la aparición de bolsas y ojeras. El contorno de los ojos es la primera zona del cuerpo donde se notan los efectos de estos momentos de estrés, insomnio y cansancio, debido a que esta piel es muy fina y sensible. Antes de continuar me gustaría que pongas una bandera del país que perteneces, así sabré de dónde nos ves, También que nos regales un me gusta, que te suscribas y nos dejes un comentario, y te regalaré un corazón. Siguiendo con el tema. Aplicación de frío Uno de los remedios más habituales es la aplicación de frío para reducir la inflamación de los ojos. Mete dos cucharas de postre en el congelador durante unos minutos y aplicarlas sobre los párpados. El frío conseguirá que se reduzca la hinchazón de la zona. Un clásico, el pepino. Uno de los remedios más vistos en el cine a lo largo de todos los tiempos es la aplicación de dos rodajas de pepino sobre los ojos. Esto se debe a que el frío de este vegetal recién salido de la nevera, su vitamina y su poder hidratante, durante 30 minutos sobre nuestros ojos, ayudará a reducir las bolsas producidas por el cansancio y a combatir la sequedad. Si no suele haber esta hortaliza en tu nevera, puedes utilizar parches para el contorno de los ojos ricos en principios activos hidratantes y revitalizantes. En las carteras de las chicas no pueden faltar los parches de ojos de biocosmetics ricos en aloe vera y vitamina C que dejan nuestra mirada fresca y luminosa. Bolsas de manzanilla Otro clásico muy utilizado en todos los hogares es la manzanilla, ya que se trata de un antiinflamatorio natural que ha sido usado durante signos. Se deben remojar dos bolsas de infusión en agua tibia durante unos minutos, después aplicar cada una sobre cada ojo y dejarlas actuar durante 15 minutos. Además de la manzanilla, también puede utilizarse té verde o hierbabuena. Tomate A pesar de que no es uno de los remedios más famosos, sí se trata de uno de los más eficaces. El tomate es conocido por sus antioxidantes y es esta propiedad la que lo convierte en un gran recurso para la reducción de las bolsas y ojeras. En este caso su aplicación se realiza bajo los ojos, se realiza una mezcla de tomate triturado y unas gotas de limón hasta que se forma una pequeña masa que se extiende en la zona de las ojeras y se deja actuar durante 15 minutos. Aceites de almendras En el mundo de la cosmética profesional, para la hidratación, protección y nutrición de la piel cada vez son más utilizados los aceites naturales ya que contienen numerosas propiedades muy beneficiosas. En conclusión, el aceite de almendras es uno de los más conocidos ya que es rico en vitaminas A, B y E. Este aceite de rápida absorción también ayuda a mejorar el contorno de los ojos gracias a su poder ultra hidratante que ayudará a reducir arrugas y rejuvenecer la mirada. Se recomienda aplicar dos gotas de aceite en cada párpado masajeando con suaves movimientos circulares antes de irse a dormir, para que este haga efecto durante toda la noche. Si te gustó este video te invito a que le des un me gusta, que nos dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. También te invito a suscribirte en nuestro canal, Dios te bendiga y hasta la próxima.